MEGANET ONLINE, tecnología actualizada, fibra óptica de alta velocidad. Con nuestra nueva red local de fibra óptica de Megavision S.A., tu velocidad en Internet no se detiene. Si aún no tienes nuestros nuevos planes de MEGANET, ¿qué esperas? ¡Contrata ya! Nuevos planes, básico, 15 megas. Precio final, solo Internet, 22 dólares. Precio final, Internet más TV Cable, 38 dólares. Plan Plus, 25 megas, solo Internet, 25 dólares. Internet más TV Cable, 42 dólares. Plan Premium, 60 megas, solo Internet, 45 dólares. Internet más cable, 62 dólares. Plan Gold, 110 megas, solo Internet, 56 dólares. Internet más TV Cable, 73 dólares. Además, para empresas, los mejores planes corporativos. El valor del contrato, solo por el servicio de Internet, es de 50 dólares. El valor del contrato por el servicio mixto es de 35 dólares y no aplica promociones. El valor del contrato por el servicio solo TV es de 35 dólares. Basta ya de tener un Internet muy lento. La mejor velocidad de Internet la tienes por fibra óptica. Llama ya. Servicio al cliente. 099 20 71 660. Soporte técnico. 099 33 94 725. 098 18 60 18 16 077. Actualmente, somos la empresa con una de las mejores tecnologías del Ecuador. Wi-Fi ilimitado para más dispositivos. Internet las 24 horas. Podrás estudiar y navegar sin interrupciones. Disfruta nuestra promoción. Si obtienes nuestro servicio de Internet por fibra óptica, te damos el primer mes gratis en nuestro servicio de TV Cable. Para que disfrutes por un mes nuestros 80 canales. Promoción válida hasta el mes de julio. Lo mejor que hay en fibra óptica. Meganet Online. Llámanos ya. Instalación inmediata. Somos los mejores en Internet ilimitado de alta velocidad. Meganet Online.